Estamos de vuelta en el meridiano, hoy tenemos un invitado de lujo, César Fernández, miembro del comité político del PLD, secretario de propaganda, perdón del PLD, sino de la fuerza del PLD. César, ¿en qué está la alianza? Porque hay mucha incertidumbre de que si va, que no va, que lo último que uno escuchó es como de que definitivamente no es posible porque hay diferencias demasiado difíciles, especialmente en el Distrito Nacional, en Santiago, en Gran Santo Domingo. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, buenas tardes, Edmundo, y a este público siempre interesante, inteligente, de este meridiano que ya es parte de nuestra rutina, ¿verdad? Estar aquí y compartir con ustedes en esta En Televisión, que es una planta que ha ido, una televisora que ha ido conquistando a la gente. Mira, la alianza no tiene absolutamente ningún problema al día de hoy. Debemos recordar que cuando se hizo el primer anuncio de esta, de la formalización de Rescata RD, una alianza político-electoral que abarca al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Fuerza del Pueblo, en ese momento se habló de varias rondas de negociaciones. Y ese día, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien es la voz autorizada de esta alianza, el vocero autorizado, elegido por los tres partidos, dio un anuncio de que estábamos acordando en la parte, ¿cómo se llama?, municipal, el 60% del territorio. Es decir, del 100% de los distritos municipales y municipios, en ese momento esta alianza anunció acuerdos entre los tres partidos en el 60% del territorio y en tres senadurías, que eran la de Hermanas Mirabal, Barahona y Atomayor. Inmediatamente ahí se anunció que veníamos a una segunda, o que se iba a una segunda ronda de conversaciones, ¿para qué? Para ampliar la alianza. Es decir, si teníamos el 60% del territorio en la parte municipal, ampliarlo a más del 60, al 70, al 80, al 90, ojalá sea al 100, ojalá se logre al 100. Y en la parte senatorial también, de tres senadores, aumentarlo a 5, a 6, a 7, a 8, a 10, hasta 20. ¿Qué ocurre? Lo que tú señalas es una particularidad de las alianzas. Y para que los amigos televidentes nos entiendan un poco de qué se trata esto. Esto se trata de que en una mesa están los tres partidos con sus cartas, es decir, con cuáles son sus activos políticos de cara a ambas elecciones, a la municipal y a la senatorial. Entonces cuando usted dice, bueno, yo quiero que tú me apoyes a esta provincia, no voy a mencionar para que no se entienda que hay ninguna dificultad con alguna provincia. Bueno, pero esa provincia tiene un peso electoral A. Entonces el otro partido dice, yo quiero que tú me apoyes en esta provincia. Bueno, pero ese peso electoral es B, no es igual a A, o sea, no se compensa. Entonces vamos a buscar una que sí compense, o una que sea A. Y ahí empiezan esas discusiones, esos intercambios, hasta que se van poniendo de acuerdo. Bueno, nos pusimos de acuerdo en esta, pero vamos a otra. Entonces van a una segunda. Si en esa primera que se acordó están dos partidos y falta uno, entonces hay que buscar la vuelta para que el tercero esté en ese acuerdo, en esa provincia. Y así sucesivamente. Te digo, Edmundo, y a los amigos televidentes que al día de hoy está muy avanzada, ya esta segunda etapa de la alianza RKTRD, estamos muy, vamos a decir, regocijados por lo logrado hasta la fecha y en su momento ya, como he reiterado en muchas ocasiones, el vocero de esta alianza, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dará a conocer en compañía de los secretarios generales como de los demás partidos, como ocurrió la primera vez, de que se ha llegado en esta segunda ronda. Sencillamente esperar que esas comisiones terminen de trabajar, que lo sigan haciendo bien como lo están haciendo y que estos tres partidos le den la esperanza, la esperanza al pueblo dominicano de que en febrero y en mayo vamos a rescatar a la República Dominicana, de las manos torpes, ineficientes, inexpertas del Partido Revolucionario Moderno, de su bloque oportunista y del gobierno de los popis. Pero estamos hablando de que ya el 29, el domingo, ya hay que tener definido eso. Antes del domingo, ¿esa alianza va a ser presentada? Por supuesto, recuerda que el domingo concluye la parte municipal y la parte municipal de aquellas candidaturas que fueron a primarias en los tres partidos que estamos hablando de RKTRD. Las reservas y la mayoría de los acuerdos con las reservas de cada partido son en el mes de noviembre, o sea que tampoco hay prisa de que sea el domingo esa parte. Puede haber una parte que se dé el domingo, pero hay una parte posterior que podríamos seguir tratando de ampliarla mucho más que será en los primeros 10 de noviembre. Ok, pero finalmente, ¿qué impacto va a tener esta alianza si finalmente se concluye con la misma? Porque de acuerdo al gobierno, el presidente Luis Abinader tiene un 55, 60%. Yo te la voy a poner sencilla, mira, el impacto es triple. Vamos a ir de menor a mayor. Al día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno cuenta con 104 alcaldías. Compró 50 alcaldes, compró, literalmente hablando. Le compró alcaldes al PLD, al que más le compró, le compró alcaldes al PRD y le compró alcaldes a la Fuerza del Pueblo. 50. Bueno, digo alcaldes, es una combinación entre alcaldes per se de municipios y también directores de distritos. Una combinación 50. Como has visto, en la preservación de las candidaturas de ese partido, han cubiado a mucha gente. De esos 50, casi 30 quedaron fuera de la boleta. Es decir, incumbentes actuales del PRM a nivel municipal han quedado fuera de la boleta. Ahí empezó a fallar la estrategia de ellos a nivel municipal. Es decir, ahí están empezando, están derrotados. Entonces, cuando vayamos a las elecciones, ¿qué ocurre? Si rescata RD y la alianza que tenemos la Fuerza del Pueblo con otros partidos, como el PQDC, como el PDI, como el BIS, que recientemente acaba de darnos el apoyo. Si este bloque opositor gigante, poderoso, logramos obtener más del 50% de las alcaldías en febrero, automáticamente ese es el primer golpe para el gobierno. Número uno, su estrategia de comprar alcaldes y traerlos para fortalecer al PRM en la parte municipal fracasa de entrada. Y segundo, van a perder más de la mitad de las curules que tienen. Entonces, tú tendrás un escenario en febrero que en el mejor de los casos para el gobierno estará dividido. La mitad la tiene el gobierno y la mitad la tiene oposición. Para ellos es el mejor de los casos. En la planificación que tenemos nosotros como rescata RD, como Fuerza del Pueblo, es que tendremos la mayoría de las alcaldías. Entonces, ya la primera derrota del gobierno viene ahí. Segundo, actualmente ellos tienen 18 senadores y el resto lo tiene la oposición. Como se estaba ilumbrando rescata RD en la parte senatorial, la oposición tendrá la posibilidad de obtener cerca de 24 senadores. Entonces, ese es el segundo golpe mortal al PRM y sus aliados, los aliados del bloque oportunista, que ahí también perderán. Y en las diputaciones ni hablar. En las diputaciones será mayor la barrida. Entonces, cuando vamos a la parte presidencial, ahí es que se pone buena la cosa del mundo. ¿Por qué? Muy sencillo. Recata RD retrotrae el reloj cronológico de la política al junio del año 2019. En donde, en ese momento, todas las encuestas decían que las fuerzas políticas que hoy representan Recata RD, el PLD unido, que como estaba en ese momento, el Partido Revolucionario Dominicano, que apoyaba al bloque progresista en el PLD, ganaba las elecciones 54-35 cómodamente a Luis Abinader y sus aliados en ese momento. Entonces, estas fuerzas se vuelven a combinar políticamente iguales, aunque organizaciones diferentes. Pero al final del día, estás juntando en un solo bloque opositor aquellas fuerzas que en ese momento le ganaban fácil a Abinader. Entonces, tú tienes un gobierno, un presidente que del 52% que obtuvo para ganar las elecciones en pandemia, con un millón de personas que no fueron a votar, tienes ahora una descomposición de ese 52% que no le permite a él no pasar de un 40%. Y, sin embargo, la oposición sí se está recomponiendo y se ha recompuesto en torno a la figura de Leónel Fernández, que te está marcando también cerca del 40%. En una primera vuelta no gana el gobierno, no hay forma de que gane. Y en una segunda vuelta ya hay un pacto en Ricardo R.D. que dice que el que clasifique será apoyado por los dos partidos. Entonces, ya desde ahora tú puedes decir que garantizado está que Leónel Fernández será presidente y estará apoyado por la mayoría de los partidos de oposición de la República Dominicana. Ese es el resumen de Ricardo R.D. González, de parte del gobierno y de partidos oportunistas. ¿Qué lectura tú le da a lo que pasó en la juramentación del presidente Luis Abinader con Torrillo Osuna? Es muy sencillo. Primero, es muy lamentable. Desde mi punto de vista, como persona que estoy aspirando a aprender en la política, estar en la política, a que la política sea más digna, que sea más honorable, da mucha pena ver primero que un candidato presidencial, que a su vez es presidente de la República, sea puesto en un aprieto como este de que un partido aliado le está pidiendo que jure. O sea, debe ser al revés. El presidente debe ponerle a jurar a que va a trabajar para que ese partido gane. Pero todo lo contrario. Él lo pone a jurar. Por eso usted dice que lo que la gente dice en la calle es que el presidente de la República es un cubero y que en su partido son cubero. Es decir, que no cumplen su palabra con lo que se comprometen. Entonces, Sorrillo Osuna lo que está diciendo a la gente de su partido que están ahí. Miren, el hombre lo está diciendo en público. Ojalá que no nos haga trampa y no nos engañe. Eso es lo que él está diciendo. Pero también da muchísima lástima cuando en varios discursos del presidente de la República destruyó la gestión de Sorrillo Osuna. La destruyó en el INES porque estaba quebrado. Que era un desastre. Que había acabado con el país. Y sin embargo, ese desastre que él narró hasta en un discurso de la Asamblea Nacional lo lleva hoy al redil del bloque oportunista. Estos partidos que ves estuvieron con el PLD, estuvieron con el PRD, están brincando. Sencillamente están detrás de dinero. No tienen ningún tipo de ideología. Y es lamentable que esto ocurra, pero esa es la política. Ellos tienen el derecho de apoyar a quien entienda, pero la gente lo ve. La gente lo dice, pero esta gente estaba con Danilo. Este fue funcionario de Danilo 12 años, 8 años, funcionario del PLD. El otro tal cosa. Entonces, ahora están con el gobierno porque le ofrezcan cosas y peor aún, poniendo al presidente, como yo te diría, hasta de ridículo a que, juramente, un partido minoritario comprometiéndose con empleos. Pero parece que también el presidente es como una especie de representación de la divinidad. Porque esos que eran corruptos y pecadores, ahora de repente, por pasar al PRM son santos. Eso no está como extraño. Mira, la bandera de este gobierno ha sido la transparencia y la lucha en contra de la corrupción. Esa fue su bandera de salida en el año 2020, con aquellos casos que sonaron mucho en los medios de comunicación y en la sociedad dominicana. Se ha demostrado con el tiempo que esos casos fueron hechos al vapor, que se están cayendo jurídicamente en los tribunales. Pero, más sin embargo, los casos que han nacido, que han florecido, que parecen verdolagas en el gobierno de Luis Abinader, como son 27 casos. Puedes hablar del Ministerio de la Presidencia, puedes hablar de los proyectos especiales, puedes hablar del Instituto Postal, puedes hablar de salud pública, que es el caso de la jeringuilla. La gente se le olvida, pero ese caso está ahí. Puedes hablar del tema en las vacunas, que hubo, sonó un tema de corrupción. Hablas del tema de pasaportes, no con la directora actual, sino con los directores anteriores, que hubo un manejo extraño ahí. Es decir, hay una cantidad de casos enormes que no han sido investigados. Entonces, obviamente, si a ti no te investigan, tú eres santo, hasta que te investiguen. También ahora veo que hay un caso sonando en el Intran. Hay un caso delicado, con una licitación de mil y pico de millones de pesos, que hay una empresa que está pidiendo que eso se aclare y se investigue. Ya se suma el Intran también a esta cantidad. El fideicomiso de la policía, el alquiler de Chu, de un hotel, pagando dos millones de dólares al mes sin licitación. O sea, hay muchos casos que no están claros y que apuntan hacia la corrupción. Entonces, aquí, la corrupción hay que demostrarla. Y esa bandera de que somos honestos, el gobierno se le ha caído y se le ha perdido. Empezando, empezando por el propio presidente de la República, que no transparenta sus riquezas, la tiene fuera del país para no pagar impuestos. El primero que no quiere en la República Dominicana se llama Luis Abinader Corona. ¿Por qué razón el pueblo dominicano debe elegir a Leonel Fernández sobre Luis Abinader? Hay un sinnúmero de razones en el mundo y vamos a empezar por lo básico. Cuando busca todos los estudios de opinión de la República Dominicana en el día de hoy, incluyendo los que hace el propio gobierno de la República, vas a encontrar cinco temas que tienen a la gente inquieta, que tienen a la gente desesperada, que tienen a la gente yéndose por la vuelta por México, que tienen a la gente que han vuelto a renacer los viajes en Yola. Y esos cinco temas son, el primero es la criminalidad. Estamos hablando de un gobierno que no ha dado pie con bola con una política pública clara para prevenir el crimen y el delito de los asaltos y los homicidios. Muy sencillo. Y ahí ellos recibieron la tasa de homicidios por cada 100 mil en 9.7 cuando entraron al gobierno. Y esta actualmente está cerca del 14%. Es decir, hay más crímenes y más personas asesinadas en los gobiernos del PRM y los asaltos por doquier. La gente tiene temor, sobre todo las mujeres tienen temor de salir porque le quitan el celular, la golpean, le quitan la cartera, la cadena, etcétera. Cuando usted baja al 2011, que fue el último año que gobernó el presidente Leónel Fernández, la ciudad de Santo Domingo fue declarada como la ciudad más segura en el marco de 121 ciudades de Latinoamérica. Con aquel programa famoso de seguridad que se llamaba Barrio Seguro y Seguridad Democrática. Es decir, ha fracasado Luis en seguridad, Leónel era exitoso. Primera razón para volver. Segunda razón, la canasta básica familiar. No me alcanza el dinero para comer, para vivir. En este gobierno, con el salario mínimo básico que ha sido aumentado, que es a 25 mil pesos en el sector privado, no puedes comprar ni siquiera el 50% de la canasta básica familiar. Es decir, con lo que ganas no te da para vivir. Número uno. Número dos, perdón. En el gobierno de Leónel, en el año 2011, la última vez que él gobernó, con el salario mínimo en ese momento podía comprar el 80% de la canasta básica. Es decir, que con lo que ganabas prácticamente tenías tu problema resuelto. Segunda razón para votar por Leónel. Tercera razón, la generación de empleos. Cuando el presidente Leónel Fernández, el programa de apoyo a las pymes, de apoyo a los emprendimientos, de generación de empleos a través de la zona franca, de generación de empleos a través de planes especiales del gobierno, en ese momento superan por mucho lo que es este actual gobierno. Número cuatro, cuando te vas al desarrollo de obras de infraestructura, es pírico, pírico lo que ha presentado este gobierno. Recientemente hemos comentado un artículo que escribimos en la prensa nacional, donde ellos evalúan los 36 meses de gobierno, de ejecución, solo del Ministerio de Obras Públicas. Estamos hablando de 274 obras, como reparación de callejones, como construcción de parques, como asfaltado de estadio de béisbol. Y en esas obras pequeñas han gastado 49 mil millones de pesos en 36 meses. Sin embargo, en los gobiernos, en los últimos 8 años del presidente Leónel Fernández, se han hecho 6 mil 500 obras, invirtiendo 92 mil millones de pesos. Es decir, que con la mitad que nosotros hicimos, 6 mil 500 obras, este gobierno apenas ha hecho 274. Jamás podrás comparar una obra como, ahí está ese cuadro que lo representa bastante bien, jamás podrás comparar una obra como la entrada de la carretera del Matadero de Barahona, que acaba de hacer el gobierno con la autovía del Coral. No me la puedes comparar, no son iguales. No me puedes comparar la reparación del séptimo cielo del estadio Quiqueya, que es una obra que ellos consignan en su informe, con el túnel de la UAS, de la avenida Ortega y Gasset. O sea, las de nosotros eran obras reales, tangibles, importantes para el desarrollo. Esta gente ha gastado la mitad del dinero en obras pequeñas, en remodelaciones y en cosas que no tienen sentido. La única obra que podrías resaltar que terminaron es la circunvalación de Azoa. Y sin embargo, esa circunvalación costó el 60% más cara que todas las circunvalaciones. 220 millones de pesos el kilómetro en cualquier gobierno, 460 millones de pesos el kilómetro en el gobierno de Abinader. Entonces, es mentira, no es cierto que usted, presidente Abinader, está construyendo más con menos. Es todo lo contrario. Con más dinero está construyendo menos obras. Esa es la realidad. Esas son las razones por qué votar por Leónel. Primero, rescatar lo que perdimos. Perdimos la seguridad, perdimos la seguridad agroalimentaria, perdimos la capacidad de emplearnos y de generar empleos. Perdimos el tener obras que avancen. Después de recuperar eso, entonces vendremos con los planes que ya ha diseñado y ha pensado el presidente Fernández. En educación, no vamos a quemar los libros como lo está quemando este gobierno. Vamos a darle oportunidad a los maestros que se están quejando que los concursos lo dejan fuera. Y en salud, señores, el dengue estuvo controlado en todos los gobiernos de Leónel Fernández en el pasado. Totalmente controlado. Ahora está, es en descontrol, en desbandada el tema del dengue. Inclusive poniéndole una mordaza a los hospitales que no pueden ni siquiera decir cuánta gente enferma de dengue hay y cuánta gente está muriendo por el dengue. Este gobierno necesita que sea recatado, recatado por Recate RD de Leónel Fernández y este gran frente opositor. Bueno, por ello alegan que el país ha pasado por un tránsito sumamente difícil en los últimos tres años. Primero la pandemia del COVID, luego la guerra Rusia-Ucrania, ahora la que salió, la que explotó en último momento de Israel y Palestina. Pero que al final del camino ellos tienen varios proyectos. Por ejemplo, ellos tienen el proyecto de Pedernales, también tienen el proyecto del sistema de transporte frial que luce sumamente interesante. Miren, vamos a empezar por Pedernales. Pedernales es un sueño, vamos a decir, una quimera del Presidente de la República. Todo polo turístico requiere no menos de 20 años para su desarrollo, no menos de 20 años. Es imposible que en tres años se desarrolle un polo turístico y la situación de Pedernales al día de hoy es que se están construyendo dos hoteles con fondos del Estado Dominicano, lo está haciendo contratistas privados, pero no ha empezado el aeropuerto, no ha empezado el acueducto. Entonces, si no tienes cómo vas a llevar a los turistas, si no tienes cómo le vas a dar agua potable a esos hoteles y a la demás infraestructura, ni energía eléctrica, ni a hablar. Entonces, es un proyecto fallido naciendo, es un nati muerto, como se dice popularmente. Si te vas al plan de tránsito de movilidad, que es tan sencillamente es un plagio al plan que presentó Leónel Fernández en el año 2020, un plagio al tren de carga de pasajeros Juan Pablo Duarte que presentó Leónel Fernández en el 2016. Totalmente un plagio. Yo, que he participado en el desarrollo de estos planes, me interesó ver qué habían hecho. Y he buscado en la página del FITRAN, he buscado en la página del INTRAN, he buscado en la página de la Presidencia, en la página de Obras Públicas, en ningún sitio, hay un estudio que obedezca a este plan. Entonces, sencillamente plagiaron lo que hizo el presidente Fernández, hicieron un anuncio, porque ahí sí son grandes ellos. Ahí sí es grande el presidente Abinader en hacer anuncios. Y aquí la gente dice, y tú me dirás, bueno, pero en las encuestas él marca tanto, en las encuestas del gobierno, claro. Y la gente no lo ve mal a él, ¿no? La gente lo está viendo mal, porque el manager de este juego de pelotas, llámalo Abinader, si el de salud pública es un jugador y lo dejan ahí, el malo es el manager. Si el de obra pública es malo y juega segunda base o primera base y el manager lo deja, el manager es el malo. Si el lanzador es el de, vamos a decir, el de energía o de las edes y el manager lo deja, el manager es el malo. Entonces, la culpa de que todo esté mal, de que la salud esté mal, que la seguridad esté mal, que la seguridad agroalimentaria esté mal, que haya falta de oportunidades para los dominicanos y las dominicanas, es del manager del equipo. Y ese manager se llama Luis Abinader. Y por eso, por lo que la gente está sintiendo y sufriendo en carne propia, es que le van a dar para afuera en el 24. En febrero primero y en mayo seguro, sin ningún tipo de temor a equivocarme el mundo. No obstante, de acuerdo a incluso encuestas que salieron, todo parece indicar que pese a las críticas que le hizo la oposición al presidente, parece que manejó bien el tema de la frontera. Yo te voy a decir algo. Donde demostró el presidente que es un novato, fue precisamente en el manejo del tema de la frontera. Tú tienes lo siguiente. Yo no soy economista, pero al igual que ustedes, me mantengo al día en los temas económicos para uno poder, vamos a decir, tener el contexto de las cosas. Desde el año pasado, la República Dominicana se percibía, se entendía, los economistas proyectaban que íbamos a crecer menos de lo que estadísticamente se ha crecido en los últimos 20 años. Y se proyectó un 4%, más o menos uno, para el primer semestre. Y eso se sabe desde el año pasado. Eso se está advirtiendo que tienes que buscar agentes en la economía para acelerar ese proceso de crecimiento. Cuando termina el primer semestre, crecemos 1.2, 1.5. Drásticamente, muy por debajo del promedio. Eso hace que el presidente tome medidas de fondos de liberación rápida, del encaje legal, pero ese dinero se quedó en los intermediarios. Ese dinero no llegó a las pymes, no llegó al sector de construcción, no llegó a ningún lado. Entonces, esto provocó que se siguiera desacelerando la economía en el segundo semestre. Entonces, usted tiene un conflicto que no es con Haití. Ese conflicto no es con Haití. Ese conflicto con un sector privado que está construyendo un canal para beneficio de finca privada, de empresarios y de políticos. Ahí que está el conflicto. Entonces, usted, ese canal lo están haciendo albañiles. Los dominicanos se hablan con un albañil. Es alguien que pega bloque y eso. Es obrero que hace la mezcla. Entonces, le mandamos un ejército, le mandamos tanques para pelear con albañiles. O sea, una cosa insólita. Y después que hacemos esa barra basada de militarizar la frontera, gastando muchísimo dinero de manera innecesaria, entonces venimos con el golpe mortal de cerrar la parte comercial de la frontera. Cuando viene decreciendo la economía, entonces, de las pocas cosas que funcionan, tú la cierras. Entonces, una persona, el presidente de la República, no entiende el Estado. No lo entiende. No entenderlo, comete los errores que comete. Por eso es que dice una cosa hoy, dice otra mañana. Le da para adelante, le da para atrás. Entonces, por donde quiere es un desastre. Ahora, lo que sí es exitoso son los 8 mil millones de pesos que invierte en promoción y publicidad de su cara, de su imagen. Porque si hubieran tomado una porción del dinero que la presidencia de la República invierte en publicidad para la prevención del dengue, aquella famosa campaña que nunca pasará de moda, que es cloro untado y tanque tapado, aquí las cosas fueran diferentes en el dengue. Pero no, aquí es promover la imagen del presidente. Hasta en los zafacones de basura la ponen arriba, en los letreros, en los bancos, en los autobuses, en donde quiera. Está peor que aquel candidato que salía hasta en la sopa. Entonces, eso la gente se harta. Esta hiperpresencia del presidente en los medios de comunicación, diciendo lo mismo, ofreciendo cualquier cosa, inaugurando letrinas, inaugurando escaleras, inaugurando esta feta de banco. La gente no cree en eso. La gente cree en las cinco cosas que te dije, que es la inseguridad, el hambre y la falta de oportunidad. Mira, el presidente Fernández mostró un nivel de preocupación por el incremento de la en el sentido de que la República Dominicana pasó de ser un país de tránsito a ser también un receptor y que ya el microtráfico ha venido creciendo. Posiblemente la delincuencia se ha incrementado porque el joven consumidor, cuando no tiene para comprar, para consumir, va a delinquir. Sin embargo, recibió una respuesta de parte del director de la DNCD y reimpostó la Fuerza del Pueblo Familiar. Y hablamos un poquito de esa situación. Lo primero que llama mucho la atención y llama a preocupación nuestra, como partido y nosotros como ciudadanos, que un militar activo encargado de una agencia tan importante como es la dirección nacional de control de drogas, que un militar de ese nivel le conteste a un expresidente y sobre todo que le conteste con falsedades, con mentiras. Automáticamente él está desobedeciendo lo que son los reglamentos de las instancias militares que no están para eso. El trabajo de él no es ese. El trabajo de él es perseguir el delito del tráfico de drogas en altas escalas y en menores escalas. Pero también parte del equipo técnico, militar, policial de la Fuerza del Pueblo, ya en la posición de retiro, le contestaron explicándole que él fue parte de todas las grandes capturas de capos y de desmantelamiento de estructuras. Ahora yo tengo otra teoría, otra versión con eso, Edmundo y a los amigos televidentes. Todas las agencias que manejan las estadísticas de trasiego de drogas en el mundo han establecido, lo pueden buscar en Google, que lo que se atrapa generalmente es el 10% de lo que entra. Y me explico, si en el puerto multinodal Caucedo atrapan 100 kilos de una droga X por el puerto de Barahona, por el puerto de Puerto Plata, por otro lugar, está entrando entonces 900 kilos. O sea, se atrapa apenas el 10%. Eso lo dicen todas las agencias que investigan el tema de drogas, desde la DEA, agencias europeas, entre otras. Entonces, si se atrapa el 10% de lo que entra, ¿cuándo atrapas más droga? Cuando entra más droga. Entonces, el único partido del escenario político del día de hoy que tiene un diputado preso o acusado de tráfico de droga es el PRM, no es la Fuerza del Pueblo ni Leonel Fernández. El único partido que tiene una diputada y su esposo acusados de lavado de activos provenientes de negocios no claros es el PRM, no es la Fuerza del Pueblo. El único partido que tiene varios miembros actuales, inclusive candidatos actuales que lo han cercenado, señalados, imputados en temas de droga, es el PRM. Entonces, eso te dice claro. Ahora se atrapa más droga, gente de ellos vinculado a las drogas. Entonces, el partido que no auspicia, pero que más participación tiene su gente en temas de droga, es el PRM, no es el presidente Fernández. El propio Alquía Guerrero mostró una preocupación en el sentido de qué es lo que se hace con esa droga que se atrapa, que no se ve que se está incinerando. ¿No sería esa, podría ser la razón por la que el microtráfico se ha incrementado? Además de que desmantelaron la institución de la policía que se dedicaba a eso. Yo pienso que aparte de eso, que ese señalamiento que hace, que fue lo primero que hizo el presidente Abinader, desmantelar la estructura que perseguía el microtráfico, es el pago en especies. Ya no se paga con dinero, sino que te pagan con la propia droga. Esa droga hay que moverla para convertirle en dinero y la mueve lamentablemente a través de nuestros jóvenes en los barrios. Inclusive, vi un reportaje no hace mucho, de que los propios capos le alquilan pistolas y motores a los jóvenes que usan las drogas para que salgan a atracar y a cometer delitos para tener teléfonos celulares y venderlos y poder pagarle a ellos. Entonces, el consumo de drogas. Esto es lamentable y esto se había controlado bastante en los gobiernos del presidente Fernández a través de barrios seguros y seguridad democrática. Entonces, finalmente, que ya el tiempo se agota, ¿tú ratificas que en las próximas 48 horas, 24, 48 horas, se estaría anunciando otra, digamos, profundización de la alianza? Sí. En pocas horas, te digo que se estará anunciando la segunda etapa, los alcances de la segunda etapa de las conversaciones de la gran alianza Recata-RD de 2024. Pues muchas gracias, César. Excelente, como siempre, tu participación. Gracias a usted. Yo quiero que usted se despida ahí con las imágenes de la nueva campaña del presidente Leónel Fernández. Ahí le pusimos la imagen a los muchachos, que la pongan. Le volvemos pa'lante. Volvamos pa'lante. Leónel, presidente. La foto que le mandamos ahí de Leónel, que la pongan, si los muchachos... Si es factible antes de... Si es posible. Si es posible. Gracias, Edmundo. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted por venir. Excelente. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en la próxima entrega de E.N. Meridiano. E.N. Meridiano.